Música Música De mi vida, hoy lo vuelo, yo tampoco otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Música No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo humanidad, en mi vida doy lo bueno, yo tampoco otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Si otra cosa puedo dar, pasará más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevará sabor a mí. Música